3356 Hace algunos años, en mi pasaje por la Comedia Nacional, había como una gran obsesión de todos los que trabajábamos allí, los que dirigían, los que gestionaban, los actores, los técnicos. La generación de nuevos públicos, la construcción de nuevos ciudadanos que se incorporaran al consumo, en este caso, de teatro, de teatro de buena calidad. Hoy, de alguna manera, el programa de 3356 tiene que ver con estos asuntos. Exactamente. Políticas culturales y políticas también de acceso a la cultura, públicos masivos, populares. Esta especie de resolución entre la idea de alta cultura o algo de élite y el consumo masivo o popular. De eso vamos a tratar esta noche. Vamos a ver un informe que preparamos y ya venimos. En agosto del 2004, el Teatro Solís volvió a abrir sus puertas luego de su reforma y restauración más importante que tuvo en su historia. Con esa reapertura, Montevideo recuperó uno de sus edificios más emblemáticos, pero también una usina de producción cultural muy poderosa, que modificó de manera sustancial el compromiso montevideano con las artes. En estos 14 años, el Teatro Solís ha posicionado a Montevideo en el circuito internacional de la producción artística, montando centenares de espectáculos y recibiendo a las mejores producciones internacionales. Desde las óperas más prestigiosas hasta las manifestaciones más populares, han pasado por el escenario del Teatro Solís. Allí conviven los elencos de la Comedia Nacional y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Después de 40 años desde su incendio y tras un largo proceso y trabajoso, culminó la obra en el Auditorio Nacional Adela Reta, inaugurándose en noviembre del 2009. Allí también se modificó de manera sustancial desde la geografía hasta la recuperación del espacio público que rodea el edificio. En 2010, Montevideo se consolidó como la capital inserta en el mundo de la producción artística con la llegada de Julio Boca a la dirección del Ballet Nacional del Sodre, lo que hizo que llegara la primera bailarina uruguaya, María Noel Richetto, radicada en Estados Unidos en el American Ballet Theater de New York. Desde ese entonces se pusieron en escena las principales obras del ballet universal. Se realizaron decenas de giras nacionales e internacionales, llegando invitados de primer nivel a ser parte de las puestas del Sodre. Además se transformó en exportador de escenografía. No podemos olvidar que la O Sodre ha tenido importantes avances en estos años desde la llegada de sus nuevos maestros. Algunos episodios icónicos veíamos allí de la historia de los últimos años. Sí, como algunos hitos. Exactamente. Para ir entrando. Y que creo que valía la pena que los destacáramos. De acá en adelante, lo que se viene. Exactamente. Vamos a entrar en ese tema, empezando con Sergio Mautoni, que es el director nacional de Cultura, y haciendo memoria de que ya pueden enviar tus comentarios, experiencias, con el contacto con las artes por nuestro Twitter, arroba3356TN1. Hacemos una pausa y ya venimos. En los últimos años, Uruguay ha desarrollado una serie de dispositivos institucionales para el diseño y gestión de las políticas culturales. Entre otras cosas, eso ha llevado a una modificación del concepto más tradicional de cultura. La cultura son ámbitos cada vez más reivindicados como propios por los responsables de las políticas culturales. Bueno, volvemos con 3356. Hago el homenaje de siempre. Son las 9 y 13 de la noche. Y te paso la pelota. Es un gusto recibir a Sergio Mautoni, que es director nacional de Cultura. Es un chiste interno. Sí, porque él siempre da la hora. Y suelo equivocarme. Entonces, ella ahora disfruta con eso. No, no, no lo disfruto. Es como... Gracias, Sergio. Es un nimo. Por favor, un placer realmente. Y me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien empezar así. Buenas noches. Sabés que durante... Creo que voy a intentar hacerte una pregunta revulsiva para que en todo caso arranquemos por ahí. Hay una discusión que está siempre arriba de la mesa, ¿no? Parece ser razonable que los estados intervengan en determinados ámbitos de la vida de las personas. Y que sea razonable que los estados inviertan y gestionen en infraestructura, en salud, en educación. Pero están aquellos que señalan que si es estrictamente una actividad de los estados, la gestión, diseño y construcción de políticas públicas en materia de cultura. ¿Ese es un debate que todavía está arriba de la mesa hoy? Creo que no. Creo que es un debate ya superado porque está claro que la gran responsabilidad que tienen los estados es promover, fomentar, ayudar a los diseños, pero no entrometerse en los contenidos culturales. Y de alguna manera el estado ha dado pruebas de la puesta en marcha de una serie de dispositivos que atienden a ese objetivo. No tenemos mayores problemas ni hay señalamientos por intromisión en cuanto a contenidos. A pesar incluso de que este es un estado que tiene elencos oficiales. Tanto en el teatro como en la música como en lo coral o en la danza. Sin embargo, esto de ninguna manera ha significado un cuestionamiento. Porque creo que las aguas se han separado y el estado también ha hecho un enorme esfuerzo por crear distintos mecanismos de fondos, de fomentos, de incentivos. Para que el sector independiente también tenga la posibilidad y la oportunidad de generar sus productos. A veces en oposición a las propias líneas del estado, cosa que está muy bien. Porque la cultura tiene que tener ese grado de anarquía, de independencia y de tensión. Porque a través de las expresiones culturales, las artísticas en particular, pero no solo, podemos diseñar o podemos interpretar una opinión sobre nuestra sociedad. Eso no lo podés de ninguna manera conducir, inducir, maniatar. Y en ese aspecto creo que se respeta el campo de acción como un campo necesariamente particular y libre. Sergio, solo una pregunta, ya que estamos en eso. Justo se viene una ley o se está estudiando una ley nacional de cultura. La semana pasada hubo una mesa redonda con expertos mexicanos, autoridades del ministerio. ¿En qué está esa ley justamente? ¿Cuáles son las líneas generales que va a establecer esa ley? Bueno, la ley de cultura, primero, es uno de los compromisos de este gobierno, poder presentar un proyecto de ley. Si todo funciona bien, en muy poco ya estará en el Parlamento para su discusión. Y esto tiene que ver con la necesidad, por lo menos de dos cosas fundamentales, o de tres. La primera cosa es el valor, el rol que afortunadamente cada vez más se entiende, cumple la cultura. Entonces necesitamos crear un ámbito propicio para que ésta pueda desarrollarse y para que tenga los estímulos necesarios. En segundo término, afortunadamente también, cada vez más, percibimos la cultura como un derecho humano fundamental. La cultura muchas veces fue entendida como un adorno durante buena parte de nuestro desarrollo como humanidad. Ese concepto paulatinamente va quedando atrás. Algo bien latinoamericano. Algo bien latinoamericano. Es impensable hoy diseñar una estrategia de desarrollo si uno no piensa en la cultura. En la cultura como un factor fundamental en el desarrollo. Por lo tanto, la cultura es un derecho. Es un derecho fundamental y como tal se lo consagra. Cuando decimos que es un derecho, es un derecho acceder a la cultura, es un derecho disfrutarla, es un derecho crearla. Es un derecho tener los incentivos para poner esa creación en servicio. Quiere decir que la ley debe de alguna manera establecer el derecho también en relación directa con todos los convenios internacionales que Uruguay ha suscripto. Y en este sentido Uruguay es un país pionero. Pero además debe ser una ley, y lo va a ser, esperemos, que garantice el ejercicio de esos derechos a través de la afirmación de algunos mecanismos o de algunas herramientas. Entre otros, por solo poner un ejemplo, porque esto en la medida que así se ha aprobado va a ser un aspecto que coloca a Uruguay una vez más en este tema a la punta. Uruguay va a reconocer en su ley el derecho a Internet como un derecho cultural. Y esta es una recomendación que organismos internacionales, la Asamblea de la ONU, han puesto sobre la mesa. Pero hasta donde sé, no hay ningún país que ya haya expresado en una ley concreta el ejercicio de este derecho. Bueno, y Uruguay podría ser pionero en esta materia. Habida cuenta de la accesibilidad, además que hemos venido desarrollando como país, ¿verdad?, a Internet como un acceso y como una posibilidad también de llegada al disfrute y al ejercicio cultural. Y luego la ley también contendrá un capítulo de institucionalidad, porque si uno mira la historia de Uruguay, Uruguay ha sido un país muy temprano para generar institucionalidad cultural. De hecho, nuestra primera institución cultural es la Casa, o fue, mejor dicho, la Casa de Comedias, que es del año 1793. Es decir, un país que empieza y ya tiene su primera sala teatral. El primer museo, ¿no?, de la Nación Natural de Uruguay. Es del año 1838. Este año estamos cumpliendo 180 años como museística. El 18 de julio, de hecho, vamos a estar realojando al Museo de Historia Natural, que hace 18 años no tiene una sede propia. Bueno, casi en el mismo sentido tuvimos antes biblioteca que Nación. La biblioteca cumpliendo 200 años, ¿verdad?, en el año 2016. Por lo tanto, hay una muy rápida expresión de instituciones culturales en nuestro país, que ha tenido después a lo largo del siglo pasado, del siglo XX, distintos mojones en cuanto a la creación de fuerte institucionalidad. Y después se aquietó, se adormiló. Cuando reaparece con fuerza un énfasis en la cuestión cultural, también, con énfasis, aparece una nueva institucionalidad, pero de carácter muy desordenado. Expresada a través de, bueno, la puesta en valor de los museos, expresada a través de distintos programas de fondos, de fomentos, de institutos. Entonces, había que darle, hay que darle un poco de orden mayor, parecería que el Ministerio o un Ministerio Expreso de Cultura podría ser el mecanismo ideal que establezca, además, determinados organismos de coordinación basado en la experiencia también de los consejos de cultura, sobre la oportunidad también de creación de un consejo. Un Consejo Nacional de Cultura. Un Consejo Nacional de Cultura. Ahora, pero me importa, además, destacar un dato, porque esto inmediatamente conlleva a una cuestión. Uh, estamos hablando de un ministerio, estamos creando más burocracia, más gasto, no hay gasto. ¿Por qué no hay gasto? Porque ya todo existe. Dentro del Ministerio de Educación y Cultura ya existe la Biblioteca Nacional, ya existe el Archivo General de la Nación, ya existe el SOTRE, ya existe la Dirección Nacional de Cultura, ya existen los museos. Hay que darle un orden institucional a todo esto. Y en la medida que se creará, si se crea finalmente el Ministerio, un cargo de ministro que hoy no existe y un cargo de subsecretario o de subsecretaria que hoy tampoco existe, también van a desaparecer otros cargos que hoy sí están. Por ejemplo, y por no entrar en muchos más detalles, el mío. Yo soy el Director Nacional de Cultura. En un esquema de Ministerio, mi cargo desaparece. Por lo tanto, hay reconversión interna, lo que garantiza un Ministerio de Cultura en caso de aprobarse así, sin que eso implique gastos nuevos para el Estado, sino exactamente lo contrario. Eso implicaría una optimización de los recursos que hoy tenemos. Porque, entre otras cosas, la ley también establece o establecería un sistema de cultura. ¿Qué quiere decir esto? Es la interacción de todos los organismos del Estado que, de alguna manera, entienden en cultura, aunque no sean expresamente instituciones vinculadas a la cultura. Con esto me estoy refiriendo a todos los demás ministerios que, de alguna u otra manera, que no son educación y cultura, están incidiendo en cultura, así como los entes públicos, así como los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales. Por lo tanto, la coordinación de este gran escenario, yo creo que nos trae como consecuencia mejores condiciones para el ejercicio, para el desarrollo y para la puesta en valor de la cultura. Y no necesariamente, sino lo contrario, esto implica una mayor erogación. Hay algunas de las cosas que decías que es interesante. Cuando alguien piensa en la construcción de una nueva institucionalidad e inmediatamente piensa en la burocracia o en los gastos, se pierden de vista algunos aspectos centrales. Yo recuerdo hace muchos años el economista Luis Estolovich, que trabajó muchísimo estos asuntos vinculados a cómo la cultura construye trabajo y genera valor y es una fuente también de desarrollo económico. Se olvidan esos aspectos y alguno entiende a la cultura como una cosa medio abstracta allí, vinculada fundamentalmente a las bellas artes y nada más. Hay que hacer un trabajo también en este sentido, ¿no? De democratizar el acceso, democratizar el conocimiento en torno a estos asuntos. Sí, la cultura, que se está haciendo además, pero la cultura es cohesiva. La cultura nos identifica como sociedad, nos da la oportunidad de vernos en el otro, de incluirnos. Pero también la cultura, en la medida que transversaliza a todas las áreas de desarrollo de nuestro país y de cualquier país en el mundo, se convierte idealmente en un elemento facilitador. También en lo económico y además de esto, porque la cultura aporta al desarrollo la innovación y la creatividad sin lo que hoy no podemos hablar de desarrollo. Uno de los elementos que al Uruguay lo hacen diferente tal vez sea su capacidad de innovación y desarrollo. Las industrias creativas. Y en esto la cultura es un gran aportante. Pero además de esto, que bien lo señalabas tú, las industrias creativas, es decir, todas aquellas creaciones que implican o que involucran una cuota aparte de creatividad en su producto, son hoy generadoras de producto bruto interno. Y hoy además con mucho valor. Con mucho valor. No solamente las más tradicionales, como puede ser la industria editorial o como puede ser la industria discográfica, si se puede seguir llamándola en esos términos que parece un término ya pasado de moda. No solamente la industria audiovisual, también las artes escénicas, también las tecnologías que se expresan a través de los videojuegos, también el diseño que tiene un potencial absolutamente extraordinario. Las artes visuales, que a veces nos cuesta identificarlas, pero Uruguay es un enorme productor de artes visuales, un país de enorme talento. Entonces, todo esto también genera y mueve economía. De hecho, dos aspectos que me interesa destacar. Primero, en el mes de noviembre, la primera semana del mes de noviembre, en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, va a tener lugar el mercado de industrias del sur, que desde hace seis años se viene realizando, cada dos, en distintas capitales o en distintas ciudades de nuestro continente. El primero fue en Mar del Plata, el segundo fue en Bogotá, el tercero ahora será en Sao Pablo. Hacia allí vamos, como Uruguay, con una fuerte delegación. Queremos que todas nuestras industrias estén allí presentes de manera muy contundente. Pero esto acompañado por un hecho nuevo, por un dato nuevo, y es que sobre finales de agosto, principios de septiembre, en Uruguay vamos también a tener, y por primera vez, nuestro mercado de industrias creativas, nuestro MICUI, sumándonos a la iniciativa que han tenido los países de la región en este sentido, con el objetivo, justamente, de poner en valor estas industrias, de ayudar a que los emprendedores tengan la oportunidad de prepararse de la mejor manera posible para ir a vender sus productos o su oferta cultural, en este caso, a San Pablo, pero para toda la región y para todo el bloque, en un sistema mixto que hará que los años pares, este sería el primero, tenemos este mercado, y los años impares, reproducimos, replicamos este funcionamiento en dos o tres puntos del interior del país, con un carácter, si se quiere, más formativo, a los efectos también de ayudar a crear otros focos, ¿verdad?, de mercado de industrias creativas, o ayudar a crear el desarrollo de las industrias creativas también en distintos puntos de nuestro territorio. Porque acá hay un gran potencial en relevamientos parciales todavía, porque es muy difícil relevar de qué manera impacta la cultura. Yo sé cuánto sale un montaje de teatro, de una obra de teatro, pero yo no sé todo lo que estoy moviendo de alrededor, desde la señora que se prepara para, en este caso la chica, que se prepara para asistir, y eso genera un movimiento en nuestra economía, o el que vende pop, el transporte, es decir, hay todo un valor. Y después el intangible, ¿no?, el que no se puede medir. El intangible, hay todo un valor que es muy difícil de medir. Aún así, nosotros decimos que la cultura está impactando en un 1,5% en el Producto Bruto Interno. Por lo tanto, este es un camino, y basta ver qué pasa en el mundo, en general las economías tienen o demuestran un desarrollo en la órbita de las industrias creativas muy importantes, y Uruguay no es la excepción, evidentemente Uruguay no es la excepción. Y afortunadamente nuestros productos culturales son muy demandados. Y quiero terminar diciendo esto, que por encima de lo económico, para no generar la sensación exclusivamente económica, que es una patita apenas, el altísimo valor simbólico que generan las expresiones culturales, claro, no tiene mediciones, es imposible saber cómo modifican a nuestra sociedad, porque la cadena de valor y de reacción intangible que crean en nuestra sociedad a nivel internacional, es inmedible. Lo que sí puedo afirmar con tranquilidad, que no solamente de fútbol vive Uruguay, nuestra cultura es de altísimo reconocimiento hoy a nivel internacional. En este momento nuestras artes escénicas están en Buenos Aires, integradas a la temporada del San Martín, porque el Teatro San Martín, que es un teatro prestigiosísimo, ha puesto foco en Uruguay como su invitado de honor para esta temporada. Venimos de la Feria del Libro en Buenos Aires, donde Montevideo fue invitada de honor también. Vamos a avanzar hacia otras secciones en Buenos Aires, tal vez el amigo Nasser, alguna referencia, no voy a incursionar en ellas. Pero de la misma manera, bueno, estamos, como decíamos, en San Pablo en la primera semana de noviembre, pero al mes siguiente, en diciembre, a mitad de mes, el 14 o el 15, estamos inaugurando por primera vez una muestra de Figari en el MASPI, el principal museo de San Pablo, y por ende uno de los principales museos de artes del continente. Una muestra muy importante de Figari en un esfuerzo conjunto del Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo Histórico Nacional, el Museo Figari propiamente dicho, el Museo Planes, coleccionistas privados, y esto fue una iniciativa privada, pero de la que está participando activamente el gobierno. Y hay una enorme expectativa, la delegación que vino a visitar nuestros museos quedó muy sorprendida, no solamente por la calidad de Figari, lo venían a buscar, sino porque a partir de Figari también conocieron a otros de nuestros grandes, como Barradas, y bueno, ya han surgido la posibilidad de otras secciones en este sentido. Y vamos a estar en el MASPI, vamos a ser vistos aproximadamente por unas 100 mil personas. Sí, el MASPI es muy importante. En un momento... Ha venido paulista, está en el centro de San Pablo. Y bueno, y esto también tiene que ver con la exportación, con la internacionalización de valor uruguayo, de la cultura uruguaya, y esto naturalmente vinculado con el Mixur que antes referíamos, nos abre una enorme oportunidad al país y de la mano de la cultura. Claro. Si bien es bien incipiente, decían, mostrábamos en el informe, ¿cuándo íbamos a pensar en el Uruguay como exportador de productos directamente vinculados a las artes escénicas? Escenografía. Escenografía. Es impensable. Es un rubro nuevo, pero incluso yo me atrevo a decir, porque muy bien lo refería el informe, era impensable hace 15 años atrás que íbamos a tener un teatro solís y que íbamos a tener un auditorio de la RETA, además de un auditorio en el Egoitín y otras tantas salas municipales, nacionales e independientes, este que realmente es un orgullo de nuestro país, de la región, y también el collar de salas, que esto es bien importante, que tenemos en el interior del país que han venido siendo recuperados hace no más de dos meses, asistíamos a la reinauguración del Florencio Sánchez en Paisanrú, para lo que el Ministerio además ha dispuesto un fondo, el Fondo de Infraestructuras, que ha permitido la recuperación de unos 50 edificios teatrales, culturales, museísticos, en todo el interior del país, salvo un departamento, o salvo una capital, mejor dicho, porque no es justo decir el departamento, salvo una capital, luego tenemos maravillosos edificios teatrales en las 18 restantes capitales del país. Esta capital, que todavía no lo tiene, está en proceso, esperemos que pueda confirmarlo. Antes de pedir a nuestro primer invitado, a hacer una autocrítica, un mea culpa, porque en el informe que veíamos, depositábamos toda la tensión en fenómenos que son estrictamente motelvidanos. Entonces, este es un fenómeno, el de los teatrales en el interior, y de todo lo que está ocurriendo en el interior, al que tendremos que mirar específicamente en otra oportunidad. Promovemos conjuntamente con la red de directores de cultura a nivel nacional, otro gran aporte en los últimos años, la circulación de bienes y servicios a nivel nacional. El año pasado, en el Corredor de los Pájaros Pintados, también en convivencia con el Ministerio de Turismo, eso también habla de la cohesión, de las sinergias a nivel del Estado, generamos una agenda cultural de altísima calidad, diversa, a partir de distintos mecanismos, que sería largo de explicar en este momento, pero que convocaron en el lapso de cuatro meses 70.000 espectadores en el litoral, porque aspiramos también a la reafirmación de la marca cultural, cuando vendemos no solamente las maravillosas costas, nuestros ríos, nuestros paisajes naturales, también vender productos culturales, porque tienen una rápida penetración, inmediatamente allén de las fronteras, tanto argentina como brasileña, pero mucho más allá también. Sergio, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer realmente, gracias a ustedes. Bueno, y seguimos con el tema, entonces vamos a recibir a Martín Intamuzú, que es director general de Escuelas de Formación Artística del Sodre y coreógrafo, y Diego Nácer, director general artístico y musical del Sodre. Me tienen loca con las cámaras hoy. Ya venimos. Señores, son las 9 y... 36 de la noche. Seguimos en esto. Es un gusto recibir a Diego Nácer, que es director general artístico y musical del Osodre. Diego, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y Martín Intamuzú, director general de Escuelas de Formación Artística del Sodre y coreógrafo. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias. Buenas noches, Martín. Los invito a que veamos un videíto de algo que pasó hoy, y que es el coro de niños del Sodre. Y que tiene que ver con lo que va a pasar mañana. Exactamente. Y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Exacto. Lo vemos. Lo vemos. Hay algo que sirve y como nos renueva la ilusión y el último suspiro. Hay celestia, regalá la ilusión. Hay celestia, regalá la ilusión. Hay celestia, regalá la ilusión. Qué lindo esto. Bueno, ahí está. Vimos al coro nacional de niños del Sodre. Además está Lua. Además está mi hija ahí, está Nobleza, obliga a aclararlo. Pero no, no pusimos por eso, sino porque hacen un trabajo muy importante. Son 120 niños y además hay un hito histórico, simbólico, importante, que va a pasar el 16 de julio. El coro vuelve con la Escuela Nacional de Danza a la sala de la Reta, la sala principal del Sodre, después de 20 años. O sea, que es también, tiene una fuerza simbólica importante que tiene que ver con eso que vamos a hablar hoy, de esa revitalización general de los organismos, de los entes, parecería, del Estado. Buenas noches. ¿Es así mismo, Diego, Martín? Bueno, yo creo que sí. Desde mi postura veo el Sodre, lo conozco hace muchos años. Integré la Orquesta Sinfónica desde los 17, 18, como músico extra y veo un crecimiento gigantesco, algo que para mí es inédito. Primero que, por ejemplo, el año que viene, que se festejan los 10 años del Auditorio Nacional, esa obra que siempre uno pasaba y estaba... Era un pozo. Claro. Y ver la obra y poder utilizarla y disfrutarla y ver a la gente entrando, saliendo y la vida que eso tiene, la verdad que es una obra fantástica. Al mismo tiempo, estás viendo todo lo que está pasando con los elencos. Por ejemplo, con los Sodres estamos teniendo récord de ventas en entradas, pero porque la gente está apoyando y consumiendo el bien este que le estamos proponiendo, la propuesta artística, así como también la asiduidad que se ha creado al ir al teatro, al ir al auditorio. Creo que yo, por ejemplo, saltándome, ya que hablamos de cultura en general, he tratado muchas veces de ir a ver obras de la Comedia Nacional y me he quedado sin entrada, por ejemplo. Entonces, digo, ese momento cuando tenés que ver que a pesar de la cantidad enorme de oferta cultural que plantea la ciudad, que a veces te pones a ver, si midiéramos cantidad de espectáculos por habitantes, creo que estaríamos a niveles de ciudades que no esperamos estar, teóricamente. Te hablo de Berlín, por ejemplo. Creo que últimamente había una estadística de eso interesante de leer. Pero lo que está pasando en el auditorio es increíble. Por ejemplo, ver 10, 14 funciones del ballet nacional repletas de gente, la gente que se pelea por una entrada prácticamente. Y en los Sodres estamos haciendo un proceso similar, haciendo un récord histórico de ventas, un crecimiento exponencial en todo lo que está pasando. También lo que es el interior y los barrios de Montevideo, donde hemos tenido colas de gente que daban vuelta a la esquina, por ejemplo, en el Teatro Machó en San José. Lo importante es que La Osodre, por ejemplo, te hablo particularmente de La Osodre, porque te puedo hablar de la Orquesta Juvenil también, que tiene todos los conciertos llenos y una propuesta súper interesante también. Dime. No, Martín, quería ir contigo. Hace algunos años atrás, y esto es una cuestión absolutamente de percepción, ni siquiera estoy manejando datos, para afuera, los que no conocíamos, los que habitualmente nos vinculábamos con el mundo de la danza, observábamos como que el fenómeno estaba muy apagado. Te estoy hablando de hace muchos años atrás. Muy apagado. Uno no veía movimiento, no veía espectáculos de calidad, no se sabía qué se estaba haciendo en materia de formación de los recursos. Hoy hay un ballet nacional que es una maravilla, pero hay una escuela de formación artística en este sentido. ¿Qué pasó desde aquella percepción que nosotros teníamos hasta acá para que tengamos esta realidad? Y un poco va muy de la mano de lo que venía hablando Diego antes, de la, bueno, obviamente una voluntad política, que sin eso era imposible que esto sucediera, pero además entender que esos elencos que hoy están en el auditorio no servirían si no generamos los recursos humanos para que vayan a trabajar esos elencos. Entonces, una apuesta por la formación, y también entender, que es un poco lo que decía Sergio antes, entender a los derechos culturales desde la perspectiva del receptor y no tanto desde la perspectiva nuestra, de los artistas. Es decir, que esto tiene un destinatario y ese destinatario es la ciudadanía. Entonces, cuando el foco se pone en la ciudadanía, obviamente dentro de los derechos culturales también tengo derecho a estudiar esa cultura, o esas culturas, porque me gusta entender también las culturas y no la cultura, porque me parece un poco que estoy censurando a otras. Entonces, entender que para ser parte tengo que tener acceso a la educación y a la formación. Y ahí aparecen las escuelas de formación artística que originalmente, vos bien lo decías, yo recuerdo ir a ver una función del ballet cuando yo era alumno de la Escuela Nacional de Danza y había mucha más gente en el escenario que los que estábamos sentados en la platea. Y eso era muy triste de ver. Cuando volví a Uruguay y empecé a trabajar y empezamos a ver esto, te puedo decir que en los últimos siete años la cantidad de estudiantes que tenemos en las escuelas de formación pasó al 300% más. Eso es porque hay más chicos y chicas que se están interesando por el canto lírico y por todos los tipos de danza que tenemos en la escuela. Tenemos casi 2.000 personas que audicionan cada año para un grupo muy limitado que ojalá pudiéramos atender a más niños y niñas. Ahora, por cuestiones locativas, tenemos también un límite. Pero sí que hay un interés también porque esos niños y esos padres ven que hay un futuro luego en un elenco profesional. ¿Esto sorprendió la demanda? ¿Los sorprendió a ustedes o veían que existía posibilidad, que había terreno fértil para esto? Lo que pasó fue que se dio muy de la mano el apoyo a los elencos y el apoyo a las escuelas. Entonces la gestión fue junta y entonces conforme uno iba creciendo el otro también iba teniendo su demanda. La verdad es que fuimos también aprendiendo en el camino y por ejemplo se crearon tres carreras que antes no existían. Se creó la carrera de tango el año pasado cuando fue el año de la cumparsita. Se creó la carrera de danza contemporánea que el año pasado tuvo su primera generación de egresados que era un rubro de la danza que ya estaba teniendo apoyo por parte, por ejemplo, de los fondos concursables para la creación pero no para la formación. Entonces era un debe muy grande. Y ahora se acaba de crear la carrera de candombe que empieza en marzo del año que viene. Entonces todo esto fuimos creciendo en el camino en base a la demanda que el público va teniendo. Ahora Martín y Diego, yo estaba pensando en los perfiles porque Gabriela habló un poco de los padres ven que los niños tienen un futuro y vos, vos y Igor que está ahora en el lugar de Julio Boca tienen perfiles muy parecidos. Son jóvenes, tienen una formación sólida, una carrera en el exterior, Diego en Austria, en Europa, vos en Estados Unidos, Holanda, etc. Y los niños ven exactamente eso. Yo creo que son también inspiradores. Los niños, puedo ser como Diego, puedo ser como Martín. Creo que esa también es la gran diferencia que empezó con Julio Boca. Yo creo que todos los niños quieren ser Richeto, todos los niños quieren ser Diego, todos los niños quieren ser Martín. Hay un componente de eso también. Y no todos quieren ser Suárez solamente. Exacto, porque puedo vivir. Igual ahí tengo un matiz contigo y creo que está bien. Puedo ser como Diego, puedo ser como Martín, pero también puedo ser otras tantas cosas y puedo ser yo en otro tipo. Claro, y puede ser dentista, perfectamente. Perfectamente. Pero que el artista sea considerado como una posible profesión en la cual me puedo dedicar el resto de mi vida. Esa es la diferencia. Es un gran avance. Yo volví a Uruguay a veces y decías, soy bailarín y te preguntaban de qué vivías. Exacto. Típica. Eso hoy no pasa. Como los periodistas. Eso cambió muchísimo. Eso hoy no pasa. Y que una persona vaya, yo cuando veía la cantidad de gente que fue al concierto de Lausodre donde también las escuelas bailaron afuera y que el coro de niños estuvo. Ves esa cantidad de gente que hoy va y compra una entrada para la orquesta o que se colmen los espectáculos del ballet y a mí me emociona porque eso significa acceso a los bienes y servicios culturales. Acceso real. Porque no es que voy a llevar gente para llenar la sala y llenar el hogar. Sí, sí, sí. Es real. La gente va y la gente va a la taquilla y dice quiero una entrada para ver a la Richeto, por ejemplo. Eso es nuevo. Eso es increíble. Y en ese orden de cosas, aparte, se han hecho muchos cambios. Para empezar eso, que está esa transición que aparte se tiene que dar. Porque hay un tema también, ¿no? Por ejemplo, una vez que los chicos salen o terminan de estudiar o están finalizando, ¿cuál es la inserción laboral? Exacto. Por ejemplo, en ese orden de cosas hay también pasantías laborales. Por ejemplo, es un proyecto nuevo desde Lausodre, la parte de música, donde comenzamos el primero de junio la gala aniversario de la orquesta. Se hizo ya con 15 jóvenes de la orquesta juvenil que se les dio la chance de hacer sus primeras prácticas profesionales con la orquesta nacional, nada más ni nada menos, cosa que no es habitual en otros países del mundo. Eso, por un lado, por la parte educativa y la parte artística. Pero también se ha dado un paso hacia lo que dice Martín en cuanto a que, por ejemplo, nosotros hicimos una reducción gigantesca del precio de la entrada para compasarnos un poco con el proceso que venía haciendo el ballet de 150 a 60 pesos. Hoy podés ir a escuchar como la tercera de Mahler donde teníamos 300 artistas en escena, que es lo que estaba haciendo a referencia de Martín, podés escucharlo por 60 pesos, son dos boletos de ómnibus. Y eso no existe en ningún lado. Yo viví en Viena, como tú decías, por ejemplo, y me iba a la ópera estatal de Viena a escuchar de pie, casi sin visibilidad, por más dinero que estos 60 pesos de hoy, 10 años más tarde. Quiere decir que nosotros estamos ofreciendo... O sea, creo que el país, cuando digo nosotros, me refiero a todos nosotros, nos estamos ofreciendo nosotros mismos el acceso a estos bienes culturales y la posibilidad de usufructuar ese derecho al bien cultural por 0,0 pesos, lo cual es súper importante. Esto que está pasando tiene que ver con lo que... la obsesión que yo decía al comienzo, ¿no? ¿Cómo construimos nuevos públicos? ¿Cómo arrimamos cada vez más gente a este tipo de manifestaciones? Se ha dado, en este caso, naturalmente, casi sin necesidad de hacer cosas extraordinarias, solamente producir bien con buenos recursos. Y en el caso de las escuelas, para mí fue vital escuchar el territorio, porque nosotros tenemos una pata puesta acá, en Montevideo, pero tenemos escuelas en subsedes, en diferentes lugares de todo el país, y escuchar el territorio, porque también sería muy soberbio creer que yo estoy educando públicos. Claro. Y nosotros no podemos ni decir esto es lo que hay que escuchar o esto es lo que hay que ver. Es como un diálogo, entonces, no solo consultar, sino llegar a ese consenso de decir, bueno, así llegamos a darnos cuenta que en Durazno teníamos que abrir una subsede de la división folclore, y está funcionando una escuela de folclore, porque tienen una gran cantidad de bailarines de folclore. En Maldonados era de ballet, y está funcionando una escuela de ballet. Pero eso fue un diálogo también con la población, y es también lo que decía Diego, porque en el caso de las escuelas no tienen que pagar, es totalmente gratuito, pero de alguna manera lo estamos pagando todos. Entonces, ¿cómo también respondes de alguna manera a la población en ese servicio que le tenés que dar? Claro. Es un servicio público. Sí, y también hay una iniciativa interesante acá, haciendo un poco de continuidad lo que dice Romano, que en los conciertos de los otros se puede usar celular, o sea, también hay como una especie de disolución de unos mitos o estereotipos. Bueno, estamos cambiando toda la estrategia de difusión para hacerlo justamente mucho más accesible utilizando redes sociales. Por ejemplo, estamos utilizando el Facebook Live para transmitir conciertos que el sacante nos hacía, y ahora, por ejemplo, en el último concierto nos pasó que no lo hicimos y alguna gente ya pedía por internet y decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no quiero ver? Y entonces, de repente, claro, estás en cualquier departamento y te metés en la página de la Sinfónica Nacional del Sodre y podés ver el concierto en vivo. Por otro lado, la comunicación en redes está siendo brutal. Hemos duplicado la cantidad de usuarios en seis meses, en cinco meses. Fue tremendo el despegue que hubo y el apoyo que está habiendo. Por otro lado, en política de públicos inauguramos un ciclo de conciertos infantiles y juveniles, estudiantiles, pero también para adultos mayores. Entonces, tenemos como los dos extremos etarios de la población juntos, lo cual es súper emotivo ver eso, es muy lindo verlos, y vienen al ensayo general de lo que va a ser el concierto con el mismo producto. No es un producto establecido específicamente para niños, ¿no? Nosotros no consideramos que tenemos que hacer un proyecto, un producto especial para ellos como si no fueran a entender lo que pasa en los sábados en la noche de gala. Entonces, el viernes 11 de la mañana en el sello general, los chicos tienen acceso a eso y hemos tenido conciertos con más de 1.200 niños escuchando, de repente este año van a tener al director de la Sinfónica de Berlín o una solista ganadora del concurso Paganini de Violín indiferentemente, o sea, indistintamente si ellos vienen el sábado a la noche o el viernes de la mañana, acceden a todo y eso ha generado también un movimiento enorme que espero que también impacte positivamente en llegar a las escuelas también o ir a la orquesta juvenil y decir, bueno, yo quiero tocar un instrumento y lo que decía Martín muy importante, hoy por hoy existe, tenés la perspectiva de poder vivir del arte en este país. Martín, decías que hay un problema de cupos, hay un problema que puede ser de recursos o también de cuestiones locativas. ¿La demanda hoy cómo es para las distintas escuelas de formación artística? Y tenemos cada vez mayor la demanda y por la visibilidad que tienen los elencos claramente y por el interés por todas las ramas artísticas, ¿no? Pero tenemos eso, más o menos 2.000 chicos entre todas las carreras de todo el país, ¿no? Pero lo que pasa que, claro, tenemos un local que tiene unas medidas que no las podemos estirar por más que las estamos intentando estirar, pero tenemos un proyecto de un local nuevo que empezó en la gestión anterior y, bueno, la ministra en este caso se ha puesto como al hombro por este proyecto de poder lograr tener a todos nuestros sueños, poder tener la juvenil, las escuelas y todas las escuelas del Sodre en un mismo edificio y donde podamos además tener primaria y secundaria ahí adentro para que los chicos no tengan que estar yendo y viniendo que es todo un tema. Yo veo a las madres que traen a las nenas o las nenes a la ballet y esperan las horas ahí a llevárselo y es un sacrificio y yo la carrera la hacen todos juntos. O sea, que esto es un proyecto en conjunto con ANEP. Sí, sí, tuvimos ya las reuniones en su momento con secundaria y con primaria porque estamos todos alineados a que eso tenga que suceder. Estamos en el proceso de lograr tener ese espacio para después construir esa nueva escuela. Una educación integral. Y hay un punto muy importante que a mí me gustaría resaltar ya que Martín no lo está diciendo quizá para no quedar como vanidoso. Pero hay una cosa importante que la falta de espacio esa que estás mencionando también estaría bueno contar todas las cosas que hacen las escuelas en el exterior. Porque por ejemplo acaban de estar en Finlandia y acaban de estar en Suecia y es impresionante. Nosotros por nuestro lado las obras salen por primera vez del país en casi tres décadas. Ahí la Dirección Nacional de Cultura nos está apoyando fuertísimamente y también el Instituto Italiano de Cultura todas las autoridades la parte política que decía Martín para desarrollar esto pero lo que hacen estos niños por ejemplo en las escuelas de viajar por todo el mundo llevando su arte y por todo lo que se les enseña aquí. Sí, también es eso que es una oferta que es un diferencial de Uruguay decir en Uruguay podés venir a estudiar en el caso de las escuelas danza o canto lírico gratis y estamos teniendo estudiantes de otros países. En este momento estamos teniendo bastantes postulaciones de Latinoamérica que se quieren venir a estudiar acá pero no hay que pagar la matrícula. Entonces y por otro lado está clarísimo que el soft power está puesto ahí en la diplomacia cultural va a ser cada vez más presente y la cultura y en el caso de la música o la danza que no dependemos de la lengua podemos llegar a cualquier lugar del mundo y pasó esto estuvimos en Finlandia y en Suecia en Suecia especialmente fue muy emotivo en Estocolmo con la cantidad de exiliados políticos uruguayos que viven allá todavía que se quedaron y que tienen ese arraigo y fue muy lindo llegar con los venidos decían eso llegar con un pedacito de Uruguay y nunca nos imaginamos que la escuela del Sodre viniera a mostrarnos algo acá y entonces tener esa pata internacionalizar nuestros servicios y nuestros bienes culturales es parte vital para entender el rango también para que los chicos que viajan se puedan medir y puedan ver en qué lugar están y disparan otros procesos también porque es educación en todos los sentidos pero no es solo eso porque en abril estuvimos en Cuba en La Habana y en agosto vamos a Brasil o sea que hay como tener todas estas opciones pero es tan increíble lo que está pasando que yo recuerdo hace 20, 30 años atrás los músicos uruguayos aquellos que eran buenos que se destacaban se iban se tenían que ir ahora vuelven no solo vuelven yo conozco uno por lo menos que es compañero de un grupo de corredores un español que ha decidido venir a ser músico de la orquesta sinfónica del Sodre uno dice César ¿qué está haciendo? un español que tiene la posibilidad de tocar en cualquier orquesta europea viviendo en Montevideo y tocando en la orquesta del Sodre es fantástico pero es por esto también el otro día alguien me decía una mexicana decía cada vez que ella hace mucho tiempo que vive en Uruguay dice cada vez que digo que soy mexicana los uruguayos siempre preguntan ¿hasta cuándo te quedas? nunca tenemos en nuestro imaginario que alguien se pueda quedar a vivir en este país porque no creemos en lo que realmente tenemos entonces y este es el mejor ejemplo de decir mirá la orquesta que tenés y los conciertos que hacen y la cantidad de gente que va ¿por qué no? exacto totalmente quiero decir una cosa mañana sábado las 21 a 30 horas acá en Televisión Nacional se emite el concierto aniversario de la orquesta Sodre bajo la dirección del maestro Diego Nacer ¿qué ocurrió hace dos semanas atrás? fue el primero de enero exactamente el primero de junio perdón repetimos también el 2 de junio y aparte lo interesantísimo fue que estaban prácticamente todos los elencos ahí recibieron los chicos de las escuelas de formación artística bailando en la entrada del conjunto de música de cámara luego en escena tuvimos 300 personas el coro de niños el coro nacional la orquesta bueno mañana 21 a 30 pueden ver todo eso aquí en la pantalla de Televisión Nacional y bueno ya que estamos el 23 y el 24 de julio el Solís presente el Pájaro de Fuego que es una obra también conjunta Escuela Nacional de Danza Solís en fin vayan a ver infórmense gracias por haber venido nos quedamos sin tiempo gracias a ustedes ha sido un inmenso placer gracias por haber venido nos reencontramos el viernes que viene el viernes que viene gracias por haber venido ¡Lucky I am!